Buen día, hoy les voy a hablar de la fórmula magistral homeopática hipocloridia, o sea disminución de ácido gástrico, que está en mi libro Homeopatía, Materia Médica, Siglo XXI, Otra forma de curar con homeopatía, próximo a editarse. Y síganme por YouTube a nombre de Hernando Coral Rosero, hablando sobre enfermedades tratadas con homeopatía por todo el mundo. Y visite nuestra página web www.homeopatiakirpal.com Y los esperamos para sus consultas de enfermedades agudas, crónicas y las mal llamadas incurables en Cali, Colombia y Guayaquil, Ecuador. En Cali estamos en la carrera 12901 en el barrio San Bosco, y los teléfonos 8960663 y el mismo con el signo, y el celular 3155595632. Y el teléfono de Guayaquil, Ecuador, el 288213. Invitamos a los doctores con especialidad en homeopatía enviar sus prescripciones homeopáticas a la farmacia y laboratorio homeopático Y sea nuestro distribuidor independiente tanto en Colombia como en Ecuador de miles de productos homeopáticos que tenemos a su disposición. Y hablando sobre la hipocloridia, la disminución de ácido gástrico. La acloridia o hipocloridia es un estado clínico en la que la producción de ácido gástrico en el estómago es inexistente o baja, respectivamente puede estar asociado a varios problemas médicos. La acloridia causa niveles bajos de hierro en aquellos pacientes con antecedentes de gastrectomía o presencia de atrofia del estómago en la biopsia, con niveles elevados de alta hormona gástrica. Y hay unas causas, diría, que la hipocloridia podría ser un signo de enfermedades autoinmunes. El uso prolongado de ciertos antiácidos o a un síntoma de infección por helicobacter pylori o anemia perniciosa, el efecto secundario de radioterapia, de bypass gástrico o tumor neuroendocrino de páncreas. Para los queridos colegas que me están escuchando en distintas partes del mundo, los medicamentos utilizados en homeopatía para la hipocloridia son aconitum napelus, arsenicum album, zincum metalicum y anacardium oriental. La acloridia ocurre con más frecuencia con el uso de inhibidores de la bomba de proctones. Y hay unos signos y síntomas, digamos, que es el reflujo gastroesofágico que dificulta la digestión, crecimiento bacteriano, diarrea y absorción deficiente de ciertos nutrientes o vitaminas. Pero si tiene alguno de estos síntomas o cualquier tipo de enfermedades agudas, crónicas o las más llamadas incurables, puede venir a la consulta en Cali, Colombia o Guayaquil, Ecuador. Y para los queridos pacientes que viven en otras ciudades o en otros países, por favor comuníquese con nosotros a nuestro correo electrónico hcoral arroba hotmail punto com. Ahí me apunta de qué país es, de cuál es la ciudad en que vive y me anota la enfermedad que usted vio que lo motivó a comunicarse con nosotros. Apúnteme todos sus síntomas, todo lo que usted siente. Envíeme una copia de los exámenes de laboratorio que tenga y si tiene algún diagnóstico de algún especialista sería muy importante para poderle enviar sus medicamentos a la ciudad del país donde usted se encuentre. Y adquiera por Amazon los libros de Hernando Coral Rosero, el de quiropraxia, la importancia linfática en la salud, el bademecum de la farmacopea homopática, el de acupuntura china, cómo es acervar los miasmas con homopatía, el de auriculoterapia, el de terapia neural, el organón de Hanneman, los policrestos, los semiopolicrestos, el de moringa, el árbol milagroso de la eterna juventud, el de iriodiagnosis, terapia floral por Hernando Coral Rosero en todo el mundo por Amazon. Estando en el internet usted pone Amazon, luego pone libros en español, luego pone Hernando Coral Rosero y ahí sale una lista de los libros que están a su disposición para que los pueda adquirir en cualquier parte del mundo. Y lea el proyecto Materia de Sobrevivencia Universal, que está en español y más de 50 idiomas para que lo lean en muchos países. Este proyecto es una materia de estudio dedicada a todos los niños del mundo, porque los niños llevarán a cabo una de las grandes soluciones en contra del recalentamiento del planeta Tierra y las hambrunas que se vendrán por los incendios. Por favor, léalo. Saque copia de la revista para que se las obsequie a todas las personas que usted desee. Envíelo a todos sus correos. Y a todos los presidentes del mundo, a todos los ministros de educación, de agricultura, a todos los religiosos, o sea, a todas las religiones, a todas las logias. Ellos tienen grandes capacidades para llevar a cabo este proyecto. A todos los que están luchando en contra del recalentamiento del planeta Tierra. A todos los campesinos, a los agricultores y los agrónomos. Ellos tendrán miles de millones de empleos, de trabajos, enseñando sobre el cultivo de árboles frutales en todas las escuelas, colegios, universitarias y en todas las regiones del mundo, por bien de la humanidad. Y aprendamos nosotros, para enseñarle a todos los niños del mundo sobre la moralidad, la dignidad, el respeto, la honestidad y el amor para mejorar la calidad humana. Buen día para todos. Gracias.